¿Por qué, don José Luis? Aquí hay varias mentiras, porque usted viene a mentir aquí. Usted viene a decir aquí que nosotros aquí no dejamos a la gente entrar, que se violentó el derecho a la información. ¿Cuántos miles de personas representa COPEAGRI, representa PILAG, representa UPIAG, representa la Cámara de Ganaderos, representa la UICIL, representa todos estos grupos? José Ceciliano estaba con la Cámara de Ganaderos y participó en la construcción del documento. Ese documento que dice que propone más de 100 centros urbanos, en ese documento está el de los 13 puntos. Y usted viene a decir aquí que aquí nadie quiere aumentar los centros urbanos. Esas son las mentiras que a mí me molestan, porque son con las que se hizo todo lo que pasó el 4 de abril. Mentiras como esa que a uno le causa mucha molestia, porque por ejemplo, usted acaba de decir que ayer se dio cuenta que hubo comisión de plan regulador. Me imagino que fue porque usted contactó YouTube, ahí nos vio reunidos. Ya, pero es que hay un montón de actas, creo que hay 15 actas donde se habla, en la comisión, donde nosotros hablamos de aumentar en la propuesta para el 4 de abril a más de 100 centros urbanos. Entonces, esas actas usted no las ha visto, ni esos videos. No se vale venir a mentir aquí. De esta manera se expresó el legidor del partido Frente Amplio, Olding Quirós, quien manifestó su molestia contra su compañero del Consejo Municipal de Pérez Celedón, José Luis Orozco, por todo lo que está pasando en el proceso del plan de ordenamiento territorial. Olding Quirós es parte de la comisión del plan regulador. Criticó que muchas cosas que se dicen son mentiras. Todo esto luego de que se presentara una moción con el fin de que el nuevo Consejo Municipal reciba a la ministra de Vivienda para que explique el tema del plan de ordenamiento territorial. Moción que fue rechazada, ya que, según explicaron, es una decisión que le compete a los nuevos concejales. Van a seguir mintiendo. Y la gente, yo no sé cómo hace para creerle semejantes tonteras. Y ahora resulta que viene, viene a decirnos que nosotros no podemos seguir tomando decisiones como comisión, ¿verdad? Pero aquí viene a imponerle al próximo consejo que tienen que recibir a la ministra del INBU. No, hombre, yo creo que ya es demasiado, demasiadas mentiras para el cantón. Y qué bueno que el cantón se ha venido dando cuenta de las mentiras que se han venido orquestando en torno al plan regulador. Que corren a elaborar un documento para mejorar la propuesta del TEC, pero también después corren a decirle a la gente, bloqueen las entradas para que nadie entre. Y luego corren a decirle a la prensa que la municipalidad no dejó que la gente entrara. No es doble discurso, es triple discurso. Por su parte, Orozco se defendió ante esas acusaciones. A decir que la gente viene a mentir acá, yo he sido más respetuoso que ustedes. El tener, a veces, haber estudiado, a veces le enseña a uno a que tiene que ser más respetuoso a las personas. Aquí hay gente que ha estudiado mucho y hay gente que ha estudiado poco. Pero la altura moral y la altura ética, las denuncias de corrupción que hemos presentado, también dice cómo somos. Y eso nos refleja. Y el no reírse, el no llamar a las personas mentirosas, define cómo es uno. Es una lástima que 15 días antes de terminar la gestión, a uno lo tilden de mentiroso y pongan palabras que no hemos dicho, que tal vez la gente ha inventado o les han contado otros, pero que ese movimiento y esas personas que están acá y las que no vinieron hoy son personas honestas, no mienten, no mentimos los que encabezamos el movimiento y les hemos dicho a la gente que así como este plan de ordenamiento no puede ir y perjudica a muchas personas. Eso es lo que el TEC no le fue a decir a las comunidades, eso no es lo que ustedes le han dicho a la gente, cómo perjudica esto, usualmente, casi siempre, solo las bondades. Mientras que el presidente municipal indicó que se ha venido trabajando en la propuesta. Hay un ordenamiento jurídico en este país que tenemos que seguir, y me imagino que usted lo conoce porque usted es abogado, y usted le acaba de decir a algunos compañeros que usted es más educado que otros. Entonces, usted lo acaba de decir, que usted es más educado que ellos. Y que algunos son los que andan mintiendo allá afuera y diciendo barbaridades de las gallinas y de las vacas y eso, que no es usted, usted lo anda diciendo. Entonces, son inventos de otros, no suyos. Entonces, por esa razón, yo le quiero decir a usted que nosotros sí conocemos qué se le puede cambiar al plan regulador y qué no. Y dónde estamos sobre la ley y cuándo no estamos sobre la ley. Y los 100 centros de desarrollo ya están establecidos en el nuevo plan regulador, en la nueva propuesta para el plan regulador, porque sigue siendo una propuesta hasta que el consejo municipal no lo vote. Seguirá siendo una propuesta una y otra vez en cambio. También se aclaró que la comisión del plan regulador se mantiene trabajando hasta el 30 de abril y que todas las observaciones hechas por las diferentes organizaciones que forman parte del Grupo de Acción Territorial y además del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos fueron trasladadas al Instituto Tecnológico de Costa Rica. Todo esto como parte del trabajo que deben hacer antes de su salida del Consejo Municipal. Gracias por ver el video.